La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Beidupar abrió un nuevo proceso de selección para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de 20.49 kilómetros de ciclorruta en el tramo comprendido entre el puente Hurtado y Lalle del Corregimiento de Patillal, con el fin de mejorar la seguridad de todas las personas que se movilizan por esta vía nacional en bicicleta como medio de transporte o actividad deportiva. Este nuevo proyecto en la Administración Municipal está dirigido a todos los segmentos sociales que practican y hacen uso de esta vía, que es a su vez idóneo para disminuir la accidentalidad, mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes del sector y contribuir a la práctica sana y segura del deporte. En el SECOP 2 está publicada la información correspondiente para que todos los interesados puedan conocer los requisitos y presentar sus propuestas para este proyecto que tiene como objeto contratar los estudios y diseños predial y ambiental de la ciclorruta desde el puente Hurtado a Lalle del Corregimiento de Patillal en el municipio de Beidupar, departamento del Cesar. Para obtener más información, todos los interesados pueden ingresar a la página en internet del SECOP 2 y conocer los detalles para su participación.